Nos encontramos aquí en el Esportivo Belgrano, ha terminado el amistoso, bueno, ex de Molina, bueno, el resultado fue 4-2, pero la verdad es que en un juego, una buena parte del partido lo hicieron muy bien. Buenas noches. Hola Diabito, buenas noches. Sí, como decís vos, por ahí estamos buscando el equipo, ahí se sumaron bastante chicos, que el año pasado eran prejuvenil y juvenil, y la verdad que faltan nombres en el equipo nuestro a la comparación del año pasado, pero la verdad que hoy día no se notó, y creo que seguimos proponiendo un juego, que vienen los chicos de abajo con la misma idea que por ahí la tenemos en la primera del Atlético, así que eso es bueno, así que bueno, no nos pones locos, es el segundo amistoso que tenemos en el año, así que seguimos preparándonos de la mejor forma. Bueno, un campeonato que arranca en teoría muy rápido, ya los primeros días de marzo, acomodándose, bueno, un año difícil para todo, para reforzarse, pero bueno, como lo dijiste vos, una gran cantera hoy, prejuvenil y juvenil, y la verdad que lo hicieron muy bien. Sí, sí, la verdad que por ahí en la parte económica para sumar refuerzos, para sustentar lo de la liga está complicado, pero bueno, yo creo que dándole un poquito de fe, laburo y confianza a los chicos, creo que vamos a andar bien con los que vienen de abajo, ¿no? Bueno, ese aquí es el de ya, muchísimas gracias y buen regreso. Gracias, Ago y ahí tú, nos vemos.